La guerrilla del ELN entregó un menor de edad a una comisión humanitaria en el departamento de Arauca. El joven será llevado a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca. En las últimas horas, la guerrilla del ELN hizo entrega de un menor de edad a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y la Diócesis de Arauca. Agradecemos que el Ejército de Liberación Nacional devuelva la libertad a John Stewart. Estamos prontos a recibirlo y trasladarlo, siendo un menor de edad, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero desde aquí también quiero elevar la petición de que nunca más los niños en la guerra. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca le hace seguimiento a todos los menores de edad que son vinculados en el conflicto. No solo la Defensoría del Pueblo, sino todas las instituciones estamos preocupadas porque es el involucramiento de la población civil y sobre todo de los niños y las niñas en el conflicto armado. A los actores armados les pedimos no involucrar a los niños y las niñas en las hostilidades en el marco del conflicto armado. Los derechos de los niños y las niñas son prevalentes. Por lo tanto, no son solo el futuro del país, sino que son el presente del país. Hay que respetar los derechos de los niños y las niñas. Para la Iglesia Católica, quien estuvo en la Comisión Humanitaria, agradeció a la guerrilla del ELN por la entrega del menor de edad. En nuestro deber pastoral y de estar cercano a todos, hacemos nuestra presencia y nuestro papel. Es un acontecimiento importante para una persona, para una familia. Y yo creo que cualquier realidad que lleve al bienestar de los demás es importante, y especialmente si ese bienestar corresponde a menores de edad. La Iglesia vela por la integridad de todos los menores de edad para que les respeten sus derechos. Solamente pienso que el recordar el deber que tenemos todos, absolutamente todos, de velar por el bien y la integridad de los más débiles y de los menos favorecidos, dentro de ellos obviamente un puesto fundamental es el de los niños, el de los menores de edad. Para el jerarca de la Iglesia Católica, la paz es un sueño para todos los colombianos. Yo creo que la realidad de la paz es una tarea de todos, que todos y cada uno podamos convertirnos en verdaderos artesanos de la paz, aportando lo mejor que podamos con la esperanza y con la seguridad que no es un sueño no alcanzable, sino que es una realidad que la hemos de construir entre todos. El llamado a los creyentes especialmente es a no bajar la esperanza y a fortalecernos en el camino de la oración, pidiendo al Señor el don de la paz que tanto anhelamos. La liberación del menor de edad se dio en las montañas del departamento de Arauca. La liberación del menor de edad se dio en las montañas del departamento de Arauca.